Se te ve bárbaro, ¿verdad? Hicimos todo que no te veía. Te habíamos visto en un móvil que te había mostrado el año pasado en intrusos. ¿Embarazada? Claro. Oh, ya había nacido la bendición. Había nacido. Ah, había nacido, tenés razón. Había nacido. Sí. Chiquitito. Igual pasó todo tan rápido. ¿Cumple un año mañana hoy? Cumple mañana un año. Y hacemos la fiesta el sábado. Una fiesta estoy organizando. Ay, pa. Mega equipo con May Arianna, Edu Danoy. May, qué genial. En madero tango. O sea, estoy alucinada con todo eso. Y nos vamos. Mónica Pons. Y Moria no va. No va, Moria. Porque está en Europa. Moria está en Europa, pero Moria lo vio antes de viajar. Que es la madrina, hay que decir lo que es la madrina. Sí, tiene una conexión con él espectacular. Se llevan bárbaros. Desde la panza. Claro. O sea, realmente... ¿Qué le dice Moria? Porque me imagino, amor, no sé cómo. No, me encanta la educación. Mirá, es como... Hay que verlos porque es impagable. Ellos se miran y él se mata de risa. Sí. Pero ¿cómo es Moria como madrina? ¿Cómo es ella? ¿Te llaman? Es muy presente, es muy presente. Está en todos los detalles. Me dice, ay, bueno, en el embarazo estaba, comiste tal cosa porque le hace bien a tal otra. Hiciste esto, otro porque... Tiene onda con ti. Sí, súper atenta y además tiene mucha onda. Como abuela también la tiene. Como abuela, digo, como abuela también. Ella es súper presente. Sí. Y le encanta el vínculo con los chicos. Sí. Es hermoso verla también. Hermoso. Porque uno lo puede contar, pero cuando la ves... Un lado de ella que yo por ahí en un punto como amiga... Desconocías. Lo veía con sus nietos, pero lo desconocía tan cercano. La ves ahí. Tiene como algo tan... ¿Fue una elección tuya? ¿Algo que ella te sugirió en ese momento? ¿Quiero ser la madrina o se te ocurrió a vos? Fue como que tenía que ser. O sea, yo estaba... Bueno, estaba pensando... Obvio, también es mi hermana. Y como ella estuvo... Era como la persona que... Más allá también mi hermana. Que más estaba en el embarazo. Claro. Así presente y contame. Y viste esto. Y le traía recuerdos también de cuando ella estaba embarazada de Sofía. Entonces es como que dije... Sí, tiene que ser ella. Porque... O sea, es genuino, ¿entendés? Claro. El amor de ella hacia él. Y de él hacia ella. Es tan genuino que decís, tiene que ser. ¿Y a vos cómo te cambió la vida de la maternidad? ¿Cómo cambió tu vida? Ya, por supuesto, desde el...